Yo estoy como en shock porque vine a reunirme con mis grandes amigos, Isabella, y bueno, nunca pensaba que yo iba a estar aquí, nada de esto, y me siento tan, tan, pero tan agradecida de Dios por todo el cariño que he podido sentir. Pensaba que ya me habían olvidado y nunca me llegué aquí. Tenía casi 20 años que no podía venir al país. Oiga bien, no podía venir al país. No como muchos piensan que abandoné, no. No podía venir al país. Y fue un proceso terrible en el cual lloré mucho mi familia y estoy acompañada de mi esposo bello, mi negrito hermoso. Vamos a cumplir 27 años ya de casada y ya estaba ahí conmigo. Y cuando llegué al país no lo podía reconocer. Qué lindo era Miriam. No podía reconocer el país. Estaba en shock. Estoy tan orgullosa de ser dominicana. Y el país está, oh my God, el país está tan hermoso que yo me quiero venir a vivir para acá ya mismo. Y me siento muy orgullosa. No sabía que había tanto, tanto talento. Ahora es, oh my God, el país ha crecido tanto talento cristiano, tantos adoradores. Yo ni sabía que esto era algo cristiano y cuando ella me dio, yo dije, what? O sea, el Señor ha bendecido a República Dominicana. Gracias por haberme esperado. Gracias por no olvidarme. Y oro mucho por este nuevo disco que se llama Renacer. Y viene pronto. Y... ¡Oh my God! ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! ¡Jajaja! 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 En donde solo tú habitas, actual, sólo tú habitas, actual, cuando llenas mi vida por tú poder. Mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Espíritu Santo Espíritu Santo Diga que mi vida Llega este lugar Quémame con tu fuego En la mansión Le botas tus manos así Tome, quebrantame Hasta que venga yo O Espíritu Santo Solo en tu presencia Donde quiero estar Que en este humilde El día Toma tu lugar Tome, quebrantame Quiero ser tu voluntad Tome, quebrantame Yolta, quebrantame Altyazı M.K.